De Pantitlán a Salto del Agua, así cerrará la línea 1 del metro. ¡Tururú! Próxima estación, ¿suspensión de la línea 1? El director del metro, Guillermo Calderón, dio más detalles de la suspensión de la línea rosa. A partir de marzo se cerrará el servicio desde la terminal Pantitlán hasta Salto del Agua. La segunda fase de los trabajos prevé cerrar la línea rosa desde Valderas hasta Observatorio. Durante el tiempo que la línea 1 permanezca fuera de servicio, se habilitará un sistema de transporte alternativo que cubrirá la misma ruta. El objetivo de los trabajos es rehacer en su totalidad la línea más antigua del metro, para que el recorrido de toda la línea se realice en 30 minutos. Esta línea es la de mayor afluencia. Hasta antes de la pandemia transportaba a 840.000 personas al día, mientras que en la actualidad traslada a 460.000 personas.